Bueno, decía el contertulio al inicio de este espacio que hoy tendremos es viernes, una agenda mucho más ligera, dejamos los temas políticos, los temas económicos, los temas de la cotidianidad, y hablemos de temas mucho más, más ligeros, eh, queremos poner... Ni tanto ligeros, porque eso debe ser una super mamá, no debe ser una cosa tan, tan fácil. Digamos, ligeros si comparas con el tema o con los problemas políticos, pero claro, si es complejo. Vamos a hablar de una iniciativa muy interesante, el denominado Club Super Mamás, que es un canal informativo digital gratuito sobre temas de salud y bienestar infantil, avalado este programa por especialistas en la materia. Visita nuestra mesa de trabajo para hablar justamente sobre este tema, María José Jaranillo, quien es la creadora de la app denominada Club Super Mamás. María José ya está aquí con nosotros, bienvenida, buenos días, qué gusto, ¿ah? Buenos días, muchísimas gracias, eh, bueno, a ustedes por el espacio. ¿Usted es super mamá o no? Eh, no. ¿No qué? Pero si es mamá o no. Hay pequeños detalles sobre el tema. No puede ser. No soy mamá, pero... Pero María José es psicóloga, eh... La iniciativa en realidad nació porque, eh, bueno, mi mamá es pediatra, yo soy publicista, entonces conozco toda la parte, exacto, de la medicina y cómo funciona. Entonces, bueno, nuestro objetivo principal como club es evitar las malas prácticas médicas en casa. Ya. Eh, con todo este, eh, moda que tenemos ahorita de las personas blogueras, de los, eh, blogs de moda que tenemos. De los youtubers. Exactamente. Eh, decidimos crear este club super mamás, eh, siguiendo esa línea de comunicación. Entonces, empezamos con un blog, en realidad como página web, donde teníamos todos los consejos médicos de la pediatra. Eh, empezamos con la pediatra, la doctora Ana Lucía Gómez Jurado. Y bueno, eh, ya pudimos crecer, hemos avanzado, eh, bastante con la marca. Y ahorita sacamos nuestra aplicación móvil. Uh, uh, entonces, bueno, nuestra aplicación móvil es super importante saber que es gratuita para las mamás. Es un servicio, eh, gratis, donde las mamás se le pueden descargar en todas las tiendas, eh, digitales. Ahorita tenemos en Google Play y en App Store. Y bueno, dentro de la aplicación, las mamás tienen todos los consejos médicos, pueden revisar los 24-7 sin ningún problema. Y también los médicos que están ya dentro de nuestra aplicación. Nos radicamos ahorita en la ciudad de Quito, pero queremos crecer y seguir expandiéndonos al Ecuador entero. Y, eh, bueno, también la otra beneficio de nuestra aplicación es que las mamás ven el consejo. Y si es que les gusta o si es que tienen una relación con los especialistas, agendan una cita directamente desde nuestra aplicación. Por ejemplo, si abrimos la app del Club de las Supermamás y podríamos encontrar información del cronograma de las vacunas, por ejemplo, desde temprana edad, cosas así. Exactamente. ¿Qué tipo de información? Son consejos netamente de salud y es súper importante también mencionar que son consejos, no son consultas médicas gratis por este medio para evitar las malas prácticas médicas, exactamente. Entonces, eh, bueno, si es que la mamá tiene preguntas ya un poco más detalladas sobre su bebé. Eso tiene que buscar al especialista. Exacto. Y ustedes tienen un bademex. Nosotros tenemos la base de datos de los médicos, lo busca y agenda la cita ese mismo segundo, entonces. También se lo puede encontrar en otras plataformas, redes sociales. Exactamente, tenemos en redes sociales, en Facebook, nos encuentran como Club Supermamás EC y en Instagram nos tienen como Club Supermamás. Aparte nuestra web, que ahí tenemos toda la biblioteca de contenidos de nuestros especialistas. Son cuatro mil madres que están ya activas en sus portales. Sí, exactamente, estamos creciendo, como les mencionaba, súper bien, nos ha ido bastante bien. También es súper importante también que las mamás se den cuenta que es un servicio gratis para ellas, que es un apoyo 24-7 que tienen en su teléfono móvil. Pero cuando ven ahí el catálogo de especialistas, ¿pueden contactarse con un especialista o cómo es un poco la modalidad? Sí, exactamente, se pueden contactar con el especialista, tienen ahí la información de contacto, los horarios de atención del especialista y dónde están ubicados. Pueden contactarlos desde nuestra aplicación o netamente llamarles y contactarles por medio de llamar. ¿Cuáles son las inquietudes más recurrentes, las más frecuentes que tienen las madres sobre el tema del cuidado? Es súper interesante esa pregunta, sí, realmente tenemos varios temas, tenemos más o menos, abarcamos unos 35 temas por el momento, pero los más importantes son la alimentación. La alimentación del bebé desde que nace hasta los seis meses y la alimentación complementaria. Son las fórmulas, leches, ese tipo de preguntas que es importante porque algunos bebés generan alergias, otros no. Entonces es importante tener la guía de un médico directamente. Bueno, me imagino que también preguntarán cuando a un bebé tiene algún problema médico, una diarreita, una tos, un fiebre, qué sé yo, qué hacer en ese momento. Qué hacer en ese momento. Porque sobre todo las mamás primerizas en ese momento se ponen muy nerviosas, ¿no? ¿Qué hacer? Ah, o cuando el niño le da, al bebé le da un cólico de gases, por ejemplo, ¿qué hacer? No tengo experiencia para aquello. Exactamente. Entonces, bueno, para sacar nuestra marca teníamos una investigación previa bastante amplia. Entonces descubrimos que la mamá primeriza recorre primero a su mamá, directamente a su mamá. Si no le ayuda el consejo de su mamá, recurre a sus amigas. Y el tercer punto es el pediatra. Entonces realmente puede que pase una mala práctica médica con el consejo de la mamá, que es de buena fe, que le ha servido toda la vida. Pero tal vez al bebé, exacto, le vaya a hacer daño. Entonces, con esto les ayudamos para que sea una forma más fácil de encontrar los consejos y de tener tranquilidad de que me está diciendo un pediatra qué puedo hacer. Claro, la típica es la automedicación, ¿no? Las mamás o las abuelas, en este caso, que tienen más experiencia. Mejita, pon el supositorio de no sé qué. Dale la pastillita de no sé cuánto. Comprale la gotita de no sé qué. Pero es, digamos, una forma de automedicar. Hay madres primerizas que, como bien dice el contertulio, digamos, no solo que desconocen de los temas médicos quizás más fundamentales, más importantes, sino cosas básicas como cómo bañar un bebé, por ejemplo. Aquellas madres que no hicieron, por ejemplo, el curso prenatal. ¿Y ahora cómo se le baña? Cosas súper básicas. Sí, exactamente. Entonces, realmente Club Supermamás es una guía para todas las madres primerizas y las madres también que ya tienen uno o dos bebés, porque siempre es importante tener a la mano los consejos del especialista. Y más aún que si tenemos ya la tecnología tan avanzada, la utilizamos 24-7 durante el día. Entonces, los consejos, si tienes una emergencia a las 4 de la mañana, lo puedes leer sin problema. Y tienes unas 3 horas de tranquilidad hasta llamar a tu pediatra o hasta contactarlo desde nuestra aplicación. Me parece fantástico que la tecnología sirva también para eso. Para eso, claro. Muy interesante. Gracias por la presencia. El Club Supermamás justamente es el tema que hemos abordado a propósito de esta aplicación. Y así se encuentra. A ver, entramos al... Sí, exactamente. Club Supermamás. La encuentran como Club Supermamás en las Haciendas Digitales. Así se llama. Exactamente. No es muy pesada. Se descarga fácil. Sí, ¿no es muy pesada? No, para nada. Realmente es súper fácil, es súper intuitiva para las mamás. Se registran fácil, ponen su correo, su contraseña y tienen acceso a todos los beneficios. Muy bien. Felicitaciones por esta iniciativa. Muchísimas gracias. Me parece muy interesante. Gracias por la presencia, María José Jaramillo, creadora de la aplicación Club Supermamás. Hablándonos de este tema que digo, siendo más ligeros y comparamos con los temas políticos, no deja de ser evidentemente de importancia. Gracias por la presencia. Gracias a ustedes. Siete de la mañana con quince minutos en la primera hora.